Un equipo que es para medir paneles solares, que es el WS400A, que es un solar panel multimeter. Lo que te permite hacer este equipo es buscar el punto de máxima potencia, la tensión del circuito abierto. No te permite trazar la curva y nada, pero fíjense lo que me pasó. Estoy triste. No se banca 450 watts ni en pedo. 400 watts. Lo probé con un panel de 405 watts y tenía ese panel en ese momento con la condición solar que estaba, tenía 360 watts. Y no se banca, no sé si es la corriente, creo que es la corriente, o sea, se banca como máximo 9 amperes, una cosa así. Fíjense cómo quedó calcinado acá, cocinado, y acá también se cocinó acá, o sea, pasó para el otro lado. Se quemó, no sé, seguía saliendo humo, fíjense cómo quedaba el plástico. Nada. Voy a ver si me puedo traer, hay un modelo de estos que es hasta 800 watts. Ponele que de 800 se banca 600 y este de 400 se banca 300. No sé, hasta 280 lo probé y anduvo bien. Cuando lo probé en 360, nada, se prendió fuego. Así que bueno, hay que ir probando. Un abrazo, espero que le sirva.